Muy buenos días, pues con el ánimo de saludarles, de expresarles mi gusto, mi ánimo de que se realicen la entrega de estos documentos, principalmente porque todo esto tiene un antecedente que se los voy a platicar. En el año 2000 yo llegué a ser senador de la República y en el Senado de la República había una iniciativa para modificar la Constitución para poder obtener la doble nacionalidad. Anteriormente, seguramente ustedes lo saben y para quienes no lo saben es importante, no se podía tener doble nacionalidad, no se podía ser norteamericano y mexicano, o sea, o sea, norteamericano, nada más. Y también en México, si se sabía que alguien asumía la nacionalidad norteamericana, no podía tener la nacionalidad mexicana. Entonces, se hizo una reforma en el Senado de la República, junto con un grupo de senadores, compañeros míos, para modificar en aquel entonces, en el año 2000, 2001. Todo lo que tenía que modificarse para que se pudiera recuperar en ser mexicano, teniendo la nacionalidad norteamericana. Por eso en este programa siempre me da mucho gusto, porque tuve algo que ver para que la legislación pudiera permitir que se tuviera la doble nacionalidad. Hoy se puede tener doble nacionalidad. Antes no. Y entonces este programa recupera, a través de un documento, el que ustedes sean mexicanas y mexicanos, pero que también se les respete que sean, en este caso, de acuerdo a su nacimiento, fundamentalmente norteamericano. Hay muchos paisanos nuestros que están allá y que van adquiriendo una serie de, diríamos, de derechos y que finalmente tienen que tomar decisiones por el Seguro Social, por la licencia de manejar, por muchas cosas. Y entonces toman decisión de aceptar ser norteamericanos. Eso no implica ya que pierdan su nacionalidad mexicana. Les expreso que este programa, que también tiene un reforzamiento con equipo para que recorra todo el Estado, que recientemente que recorrimos todo el Estado y que lo concluimos en octubre, es una importante cantidad de actas de doble nacionalidad. Reciban ustedes un saludo. Teniendo conocimiento al licenciado Lenin Carvajal Cabrera, coordinador técnico del Sistema Estatal Registro Civil, y saludo a todos, a Javier Juárez, a Quilce Zurita, a Rodrigo Pérez, Leslie Añorre, y a April Lisset Hernández Salgado. A todos les expreso mi más cordial saludo, y a todas y todos y cada uno de ustedes, niños, adultos, que hoy reciben este documento, que a mí me parece muy importante, que es un documento que los vincula como mexicanos, como guerreros. Muchas felicidades, un abrazo de mi parte para todas y todos ustedes. Muchas gracias.